Un arroz rojo con mi niño, recorre en una saldona, saldona. Un arroz rojo con mi niño, recorre en una saldona, saldona. Un arroz rojo con mi niño, recorre en una saldona. Un arroz rojo con mi niño, recorre en una saldona, saldona. Un arroz rojo con mi niño, recorre en una saldona, saldona. Un arroz rojo con mi niño, recorre en una saldona. Un arroz rojo con mi niño, recorre en una saldona. Un arroz rojo con mi niño, recorre en una saldona.